Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Miedo a nadar, a meterse en la piscina, a que el agua le cubra y todo lo demás. Pues podemos verlas, comprobar el resultado después del trabajo. Ahí está Céline metiéndose en una piscina de 50 metros que hay en Guadarrama. Y toda la panda de todos los compañeros de curso, acompañándola y aplaudiéndola. Quiere decir que, y esto está logrado en una hora más o menos de trabajo. Y una hora de trabajo que no solamente lo hago yo, sino que todo el mundo aprende a hacer esto. Es decir, aquí está una compañera que hizo el curso y terminó este curso el domingo, ayer, y que ha visto como cambios, cambios así, automáticos. No solamente por mí, sino por, o sea, yo hago la demostración, pero después todo el resto de los compañeros hacen trabajos similares. Veamos otra cosa. Pues, otro caso. Alicia. Alicia es una persona... ¿Qué te pasa con el humo? Tiene un problema con el humo. Me da un bronco espasmo tremendo, pero aunque sea un humo alejado, e incluso antes de verlo yo, ya estoy tosiendo. Ahí está Alicia. Lo que le voy a pedir a Ñigo es que encienda un cigarrillo y nosotros vamos a calibrar. Enciéndelo desde allí y vamos a ir calibrando. ¿Qué pasa con Alicia? Cuando te vayas acercando, no es para que sufra. Y prepárate para apagarlo rápidamente. ¿Eh? Desde donde está ella hasta donde se enciende el cigarrillo hay más de 5 metros. Y automáticamente que hay un poco de humo... ¿Qué puede encender y cuando lo encendiste inmediatamente tuve la respuesta? Eso llama bronco espasmo. No es controlable conscientemente. ¿No? Si no, para así. Para apagarlo, por favor. Para apagarlo. Hacemos el trabajo. Y ahora Ñigo fuma al lado de ella. ¿Está fumando al lado de ella? Mira, yo. Puedes, puedes, sí. Ven para acá. Échame el lobo, chas. Estos son remonstraciones en las clases. Aquí no hay ninguna preparación. Aquí no estoy montando, haciendo montajes donde no estemos en un ambiente. Vamos a ver otro. ¿Y tan solo una hora se puede llegar a cambiar todo esto? Roxana. Pues quiero poder comer una ensalada y que haya cebolla. Y que no me suponga asco. Vomitaba con la cebolla. Pillaba cualquier trocito de cebolla y vomitaba. Con respecto a... Bueno, está un poquito mal la coordinación de movimientos. Comparto mesa por el hecho de que haya cebolla. O sea, tan rara la chica. Pero bueno, vamos a ver a cabo un ratito qué pasa. Tengo cebolla ahí en la mano, ¿eh? Y no vomito. Pero era lo que te pasaba antes. Eso no te da tanto asco. Pero en la ensalada. En ensalada. Así, así no. Así no. Traemos una ensalada. Bueno, yo lo voy a probar. Lo voy a probar. Lo voy a probar. Lo voy a morirme y no me voy a morir. Exactamente. Qué fuerte. Está muy fuerte. Qué tan buena, Gustavo. Termina comiendo ensalada, el tema de cebolla. Y habían pasado media hora. Quiere decir que estos cambios... Yo tenemos muchos vídeos. Hay mucha gente que ha hecho partizos. No sabe que mantienen el tiempo. Y las cosas que va logrando la gente cuando se quita el primer problema. Por ejemplo, un momentito. Por ejemplo, Celine, que ella descubrió después, a partir de que había solucionado el problema con el agua, que cuando se duchaba, los problemas que tenía, ella se duchaba. O ponía la cabeza debajo de la ducha y el cuerpo no. O ponía el cuerpo y la cabeza no. O sea, hacía gimnasia cada vez y se duchaba. Y se dio cuenta de que eso le pasaba y que ella no era consciente hasta que se da cuenta de que puede hacer las dos cosas a la vez. O que se iba al spa y estaba todo el día en tensión por si le caía o le salpicaba algo que se le metía agua en los ojos. Quiere decir que estos son los resultados reales de gente que haciendo el curso puede cambiar y transformar sus comportamientos. Y aquellas cosas que le limitaban anteriormente, de repente se disuelven. Y esto, como bien saben las personas que han hecho partizos, tiene un método. Esto no es una casualidad, no es una varita mágica. Es un método de trabajo. Es un proceso. Entonces empezamos con todo esto, todo lo que hemos hablado anteriormente, para generar un proceso de cambio. Y reforzarlo hacia el futuro. O sea, que no es un cambio que se queda ahora, sino que se refuerza. Pues el sábado cuando hice la demostración, hace dos días, una chica que tenía pánico en las agujas y que, bueno, hacerse un análisis de sangre para ella era desmayarse, pero aparte de una forma así como muy aparatosa por lo que ella contaba. Bueno, y pensarlo solamente. Ahí está lo que es calibrar. Nosotros nos damos cuenta que tiene una reacción enorme. Pues terminamos trayéndole una aguja comprada en la farmacia, abriendo y la tía se pinchó y le salió sangre. Aparte tenía pánico a la sangre también. Y esto es una cuestión de un trabajo donde uno comprueba que trabajando adecuadamente con todos los elementos se pueden producir cambios importantes. Dime. Sí, yo quería preguntar, porque estos son como miedos más, quizá más concretos, como muy localizados, ¿no? Al agua, a las agujas, a la sangre. No sé si también aquí se podría trabajar miedos más internos, más abstractos, más complejos quizá de miedo a fracaso, miedo a la soledad, miedo a desprenderme sin pareja. Sí. Miedo a cambiarme de trabajo. ¿No es ese tipo de miedo? Sí. ¿Puedes contar lo que trabajaron tus compañeros este fin de semana? ¿El miedo concreto? O el tuyo o de tus compañeros, no sé. Pues a nuestro grupo hubo gente que trabajó miedo a las relaciones familiares, porque tenía especial pánico a, bueno, pues un problema fracaso que tuvo con sus padres. Y es que yo solo pude hacer con una persona, porque la otra se tuvo que marchar, pero bueno, hubo gente que también trabajó, a ver si se recuerda. Yo, por ejemplo, en concreto trabajé miedo a, pues cuando hablo en público me pongo roja y, bueno, no sé. ¿No estás tan roja ahora? Un poco menos. Vale. Es decir, tantos miedos generales como, gracias, como miedos particulares. ¿Tú te acuerdas lo que trabajaste en tu practitioner? Sí. Hablaba en público. Hablé, hablé. Sí. ¿Y compañeros tuyos? Yo recuerdo el mío, que era... Y terminó el ejercicio... Y terminó el ejercicio y se vino a, cuando empezamos la clase, a hablar en público ahí al escenario. Entonces, tanto generales como particulares, me refiero. Es decir, miedos abstractos como miedos muy específicos. Pero no solamente miedos. Esas cosas que uno de repente no sabe por qué no hace. ¿Y por qué no haces esto? No, no, no. Entonces, la clave es que lo que nosotros hacemos es, si entendemos los tres cerebros, tenemos que entender que en cada comportamiento hay una parte instintiva, hay una parte emocional y una parte racional. ¿Me entendéis? Si no, no cambiamos. Especialmente si son cosas muy fuertes. Y algo que es un broncoespasmo, no se cambia de la cabeza. No se cambia, no puede. Esta mujer, aparte es bióloga, treinta y pico de años con el problema. Quiere decir que no es una cuestión de un día. Entonces, a la medida en que uno se da cuenta de toda la forma, de la manera en que todo esto se conecta, se coordina, pues entonces se pueden cambiar. Personas, yo me acuerdo haciendo coaching, yo tenía un directivo que de repente lo pasan al cargo máximo, director general de una empresa química aquí en Madrid, cerca de Madrid. Y este hombre, pues era brillante. Y resulta que cuando le toca ser director general y ir él solo a rendir cuenta delante del consejo de dirección, había veces que entraba en pánico. Y no sabía lo que le pasaba. Quiere decir comportamientos de ese tipo. Y de repente empezamos a buscar y se desmontó, recordó una situación de cuando era adolescente, lo que había pasado con su hermano más pequeño y sus padres, y se desmontó. Quiere decir que no es solamente para cualquier cosita, es cualquier cosa que tú no puedas controlar, que no sabes por qué. Que no sabes por qué. Entonces, buscar el origen de las emociones y desmontarlas, desprogramarlas, para eso es el nombre de la programación neurolingüística, desprogramando a nivel neurológico y lingüístico y ver de qué manera es posible transformar lo que sea. Y aquello que era un problema y una dificultad se puede transformar en una potencialidad. Porque tú lo puedes poner como fuerza de alejamiento, puede ser un impulsor para ti, para moverte, pero ya no te controla. Que esta es la clave. Que eso deja de controlarte, deja de tener poder sobre ti y empiezas tú a dirigirlo. Ya no es algo que es automático o espontáneo, sino que eres tú el que produce el cambio. ¿Querés preguntar algo más sobre esto? Dime. Igual es una barbaridad. Es una barbaridad. Estamos acostumbrados a las barbaridades. Cuenta. Estaba pensando en esto del broncoespasmo, que es una cosa como fisiológica, y se me estaba ocurriendo relacionarlo con algo que leí sobre una mujer a la que se le curó la miopía trabajando también desde las emociones. ¿Sería posible trabajar lo que sea que hace que no puedas ver de lejos? Sí. Igual que... Hoy en día se sabe que muchos problemas de vista son problemas de estrés. Eso está absolutamente verificado hoy en día. No hay vuelta. Es decir, ya no es únicamente ponerte gafas, sino, oye, ¿qué pasa en este momento? Es decir, de verdad que es una de las cosas más... Dos cosas. Que es problemas de estrés y lo último que hemos llegado a descubrir en este momento, bueno, ya hace unos cuantos años también, es que muchas veces tenemos problemas de miopía o dificultad de vista porque no percibimos una franja de la luz. Por ejemplo, yo lo descubrí por la mujer de un amigo que fue al médico, tenía problemas de visión, era chica joven, tenía 29, 30 años y entonces empieza con problemas que ve mal, que este y aquello y entonces la lleva al médico y el médico dice, espera, porque aquí hay algo raro, el oftalmólogo o el no sé qué, cuál era la profesión, no sé. ¿Por qué no vas a hacerte un análisis más completo? Y resulta que le haces un análisis más completo y no tenía percepción de color amarillo. Es decir, se la ha ido borrando, a lo mejor durante los primeros años de su vida lo suplía, lo ha ido borrando y de repente le pusieron simplemente unas gafas con un cristal de color amarillo y veía perfecto. O sea, estamos descubriendo hoy en día una cantidad de cosas maravillosas, pero de que la visión está relacionada con la emoción, eso sí, te lo puedo garantizar que es así. Así que, para esto y para muchas otras cosas, la memoria, falta de memoria, cuáles son las dificultades que tenemos a nivel emocional. Es decir, la emoción es el gran, es el intermedio entre la razón y la parte instintiva, acordaros, son tres cerebros. Entonces, nosotros trabajamos con la memoria emocional porque la memoria racional es poco útil para los cambios. No me sirve de nada que tú me cuentes lo que te ha pasado en la vida. Por eso la PNL no es conductista, es cognitivista. Es decir, te ayuda a descubrir más allá de lo que tú piensas que te ha pasado lo que realmente te ha sucedido y desde ahí desmontarlo. Por eso trabajamos mucho con el inconsciente. Y cuando trabajamos con el inconsciente no hay una hipnosis, no hay una hipnosis que uno dice, bueno, ahora te voy a hipnotizar para hacer esto. No, no. Es hablando, es hablando para poder dirigir adecuadamente durante todo el entrenamiento te vas dirigiendo ah, puedo aprender a hacer esto, puedo aprender a hacer aquello, dirigir la experiencia tanto mía como la de otras personas. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Se trabaja con emoción. Básicamente, claro, entendemos que en toda experiencia hay un núcleo emocional con una representación mental y una parte instintiva implicada. Entonces, ¿de qué manera se puede desmontar? Están unidas, ¿eh? No están separadas en cada recuerdo. ¿Y cómo se puede desprogramar? A mí me pasa una cosa curiosa que yo, desde que fui al colegio cuando era muy joven, me cogí manilla en los garbanzos y a las judías que me jodían a menudo y los chavales a jugar a la mesa me pillaron, me lo hicieron comer del suelo y a partir de ahí me dije nunca más. Y cada vez que los jugo me pongo enfermo porque me entra una vía rea tremenda, ¿no? Y es una cosa que yo sé que ya tengo en toda la vida ahí pero que... Bueno, yo te puedo garantizar que con el 95% de probabilidades que... Que algún día me pudieran llegar a gustar. Por lo menos a que... Como esta chica con la cebolla, por lo menos que no vomites. Y que lo puedas comer y en un momento determinado dices, ¡ah, pero está rico! Increíble, la primera vez en su vida que probaba la cebolla. Tengo una pregunta. ¿Con la hipnosis también tiene eso? Por eso te digo, nosotros no hacemos hipnosis. Yo sé que la hipnosis tiene éxito. Nosotros utilizamos las herramientas de hipnosis helisonianas pero no hacemos hipnosis. La hipnosis viene dirigida, es muy poderosa, por supuesto. ¿Qué más? Yo creo que voy a levantar. Ah, sí, eras tú. A ver. No sé cuánto dura un curso y hay una cantidad enorme de contenido y vamos a pensar que uno asiste a un módulo a un curso para conocer técnicas, metodologías, informaciones, todo eso. Me parece que es una cantidad de materia enorme. Si además a la mesura la inquietud es que si con eso además el proceso personal de cada uno. Una cosa es que a mí me deis técnicas, me habléis sobre eso, los tres cerebros, sobre control de estrés, emociones, marcar objetivos, impulsores, aceleradores. El proceso personal también entra en ese tiempo y luego aparte que puede haber algún tipo de terapia me parece un poco famoso. Mi cerebro racional está tanchando por la vida. Un poco mágico, parece un poco mágico. Sí. Pues bueno, ella ha hecho el curso extensivo que es un fin de semana al mes durante nueve meses y él ha hecho el curso intensivo que son 14 días intensivos en el verano. Y los dos siguen vivos, los dos están enfocando su vida y logrando cosas y aparte lo que yo dije es realmente experiencial, básicamente experiencial y ahí es donde después uno puede profundizar, pero cuando uno entiende algo de verdad cuando tiene la experiencia. Porque cuando tiene la experiencia uno dice esto es así, esto es verdad, es decir, no te estamos contando un cuento, no te estamos diciendo mira esto es posible que lo hagas, no, mira, todas las personas que pasan por los cursos no te quiero decir que todo el mundo llegue al 100%, pero unos cuantos llegan a total capacidad y plenitud y otros menos. Después dependerá de qué haces tú, por supuesto, qué información tienes, qué capacidades anteriores tienes. Y no quiere decir que las personas que tengan más formación intelectual son las que tengan mejores resultados, eso también está lo que tenemos muy verificados, a veces inclusive la información intelectual puede ser un problema importante, porque cuando uno empieza a hacer PNL es normal que diga ah, esto es parecido a aquello y parecido a aquello, entonces interfiere en el proceso, nosotros decimos mira, tratemos de hacer durante el proceso del curso una inmersión total, pensar en PNL para nosotros es la clave, aprender a pensar en PNL para que después te des cuenta que la puedes conectar con cualquier otra cosa que tú sepas, pero por lo menos durante estas dos semanas o en definitiva 102 horas como mínimo, pues entonces aprendes a trabajarlo para ti y por supuesto con los demás, para ti y con los demás en sentido de auto-applicación y después para afuera, son las dos cosas, después te digo que la posibilidad de profundizar es enorme, enorme, hay muchas cosas y lo que pretendemos siempre es que la persona tenga la experiencia y una vez que tenga la experiencia y se dé cuenta que esa experiencia se mantiene en el tiempo, pues dice, pero claro, esto no es sugestión, no es fantasía, es cambio y esto comenzó ya con Anderl Grinder en el año 74, quiere decir que ya hace 40 años, 40 años que se viene haciendo PNL en el mundo, en todo el mundo, hay millones de personas que han tomado los cursos de PNL y aplicaciones en todos los ámbitos, quiere decir que ya tiene un poquito de bagaje todo esto, no es una cuestión que llega el momento, que es lógico que nos parece un poquito varita mágica, sí, pero yo digo que prometo que esto no es ningún montaje, prometo que esto es absolutamente verídico, que los vídeos completos están como para decir estos son los fragmentos chiquititos, pero está todo hecho, está todo firmado, todo un proceso y esto puede durar, haber durado cada trabajo una hora, hora y media más o menos, pero se producen cambios en esta rapidez, por eso hoy en día los paradigmas están cambiando, lo que nosotros antes pensábamos que nos costaba mucho esfuerzo, hoy en día se hace rapidísimo, porque estamos entendiendo muchos patrones biológicos, psicológicos, de comportamiento, la manera en que funciona el cerebro que antes ignorábamos, esta es la clave, y todo esto se pone hoy, ahora os muestro otro trocito, que ya no viene, no es de nosotros, pero que tiene que ver con lo que realmente sucede en este momento, bueno, en definitiva este es el programa, los 7 módulos para el módulo 8, bueno, dos cosas, antes de ver ese vídeo, la encuesta de mercado del coaching ejecutivo en España en el año 2012, pero que también tiene que ver con resultados similares 2008-10, que se hace cada dos años, este año se está haciendo la 2014, todos los años dicen que la técnica más utilizada por los coaches ejecutivos, es decir, que trabajan con el mundo de la empresa, es la PNL, es decir, la técnica que más facilita los cambios, y nosotros tenemos por la ICF, la International Coach Federation, que nuestro programa tiene 98 horas y medias reconocidas como técnica de formación continua, quiere decir que cuando quieres pasar de un nivel a otro en coaching, nuestra formación te reconoce, está reconocida para que te sirva en ese proceso, y vamos a ver un vídeo cortito de Mario Alonso Puch que tiene que ver con la neurogénesis y la neuroplasticidad en la cual nosotros estamos basando muchas de las cosas que hacemos. En el año 2009 creo que fue, quiere decir que hace escaso 4 o 5 años, la neurogénesis, y él habla de neuroplasticidad y neurogénesis, es decir, nosotros estamos adecuando todos nuestros programas para que este aprendizaje sea más rápido, utilizando todo lo que dice Mario, utilizando todo lo que dice Pongo este vídeo porque es, digamos, popular, es decir, esto está apoyado por todos los vídeos, digamos, de neuropsiquiatría y todo lo demás, como que aceptan que la neurogénesis se está produciendo, ahora sabemos, constantemente, y hasta los 90 años en los cerebros de personas de 90 años se producen neuronas, nuevamente. La clave es que, ¿recordáis dónde van las células madres del cerebro? Lo que dijo, al hipocampo. ¿Qué hay en el hipocampo? Lo dije antes, las emociones. Quiere decir que si aprendemos a gestionar todo el conjunto de emociones, aprendemos a redirigir todo esto, nuestro aprendizaje es rápido, antes no lo podíamos explicar de esta forma, hoy sí lo podemos explicar de esta manera, es decir, somos capaces de generar todas las condiciones para que las células madres se transformen en neuronas que al final facilitan el aprendizaje y la puesta en marcha de las cosas. Es decir, que yo no tenía forma de explicarlo antes, hoy en día con todo esto yo soy un apasionado de todo el mundo de la neurología, de todos los descubrimientos que tenemos y la cantidad de cosas que sabemos, cosas que antes no podíamos saber. Por ejemplo, ¿por qué cuando uno se acerca a una persona tiene sentimientos, sensaciones, emociones? Entonces, le llamamos proxemia, ¿pero qué pasaba? ¿Cómo lo explicamos? Pues nada, mira, que me atrae, me rechaza, pero no es tan sencillo. ¿Qué pasa? Que los premios Nobel de Medicina del año 2012 descubrieron que las células tienen terminaciones nerviosas de percepción externa que a la distancia de un brazo, más o menos, esto se llama la epiconciencia, la zona de epiconciencia, estamos percibiendo lo que pasa alrededor como una forma de adaptación. Y claro, cuando tú empiezas a entrenar esto y te das cuenta que esto es un elemento de comunicación muy importante, claro, rápidamente la información de tu sistema, somos hiperinteligentes los seres humanos. La clave es que sepamos dirigir todas estas capacidades, que no nos quedemos atrapados en toda la maraña de dificultades, de problemas. Y nosotros estamos trabajando con esto hace mucho tiempo. 25 años llevamos enseñando PNL, el grupo este que terminó ayer de 120 personas y todos los años tenemos grupos de 80, 90, 100, el próximo fin de semana no este sino el otro, otras 100 personas de gente que está formándose fuera y ya hace 25 años. Quiere decir que esto no es una cuestión de un día, sabemos, tenemos experiencia, tenemos práctica, tenemos un modelo de trabajo y digamos de estudio que permite que las cosas se incorporen. Sobre todo esto, que uno se lleve hecho, el traje ya se lo lleva puesto, no es que tiene que después estudiar para incorporarlo, no. Que uno que quiere trabajar ahí, pues elige. Que quieres trabajar lo de hablar en público como el compañero, pues la eliges. Que quieres trabajar para otra cosa porque de repente te vas dando cuenta de que hay otras cosas más importantes que son esenciales, pues sí. Así que es una cuestión, no es una cuestión de elección, de cosas que van pasando, pero lo que sí podemos poner, podemos decir y comprobar después de 25 años que esto funciona, que no es una fantasía. Y que se mantiene en el tiempo, que es la clave. Bueno, voy a terminar y después si alguien quiere preguntarme alguna otra cosa, pues ahora en el verano trabajamos en Guadarrama que está, como sabéis, a 40 kilómetros, una residencia que tiene unos maravillosos lugares, aquí es uno de los trabajos que hacemos por la mañana y trabajamos con el practicio en el que es el nivel de PNL del 1 al 14 de agosto y el máster que es el segundo del 17 al 31. Estas son fotos de la zona de donde estábamos trabajando habitualmente. Entonces procuramos que sea, en el verano procuramos trabajar en contacto con la naturaleza porque hay muchos cambios. Nosotros con el enfoque transpersonal pues hablamos de la integridad y la conexión que tenemos con la naturaleza, con la tierra, no solamente con las personas sino con todo lo que está vivo en el mundo que los seres humanos estamos conectados. También hay una hipnosis ericksoniana Luis Bueno es especialista en el tema que da un curso intensivo de verano del 2 al 6 de julio donde se aprende a trabajar con uno mismo también para ayudar a otras personas a hacer metáforas a dirigir el inconsciente. Es un curso muy intenso y muy bonito. Este año estamos trabajando con psicología transpersonal hacemos un trabajo profundo, integral con la psicología transpersonal integral de Keith Wilber también del 15 al 28 de julio y después del verano pues hacemos el proceso del curso de coaching en septiembre el practicio en el training o sea tenemos una formación completa de todos los niveles yo he sido uno de los fundadores de la asociación española de PNL es decir todos los programas que están aceptados a nivel de la asociación están integrados con las asociaciones internacionales. Bueno más cosas que tenemos bueno oratoria pues trabajo con Fidel Delgado ahí tenéis por ahí información si alguien quiere bueno vamos a terminar con esta frase la mente es como un paracaídas si no se abre no funciona si queremos seguir manteniendo las mismas ideas las mismas capacidades como decía Einstein lograrás lo que siempre has logrado quieres lograr algo quieres hacer algún cambio quieres hacer una transformación pues cualquiera de las que habéis dicho al principio sea la cual sea cualquiera de ellas y otras que se os ocurran son posibles hacerlas cuando uno cambia si no conseguimos siempre lo mismo así a Gracias por ver el video.